¿Ves lo que te digo? ¿Ves lo que te digo? Esta hebilla está mal puesta. Si estuviera Polo en este momento, él me hubiera hecho una torzada y la hubiera calzado bien. No, no, no. Pol, 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 estás preciosa, linda, estás muy linda. Déjame, déjame, ya se me va a pasar. Estoy estética. No puede ser que extrañes tanto a Polo. No, no es que lo extraño, es que Pol me traicionó, ¿entendés? Y ahora es el centro de estética, está solo, sin nadie que lo... Dejá, no importa. Bueno, ¿por qué no buscas un reemplazante? Es así de fácil, sobre todo en este país, que levantas una baldosa y aparece un peruquero. No, no es fácil, no es fácil darle un reemplazo a Polo. No, porque él es especial. ¿Por qué no vendes parte del centro de estética? Una parte. No sé. ¿Puedes decir? Yo creo que te ahorraría muchos problemas. Sí, y además te refresco un poco el negocio. No sé. Ve a pensarlo. Sí. Hay que tener más cuidado. Digo, porque si la gente ve esto, podrían decir tranquilamente que el destino nos pone siempre frente a frente. Y yo creo que la gente también puede llegar a decir que vos tenés la cabeza en cualquier lado. No te viste en el espejo, está en la mala cara. ¿Te pasó algo? Nada que ver, che, cero, ¿eh? ¿No? Cero. ¿No hiciste nada malo? ¿Nada que me quieras contar? No. Ah, ¿qué? No, ¿sabes por qué? ¿Qué? Porque para hacer algo malo te necesito a vos, pero como no querés... ¿No querés? ¡Ay, Dios! ¿Cómo me vas a agarrar así? Pará, Kung Fu Panda. No, para vos, ¿cómo no me voy a defender? Ay, pero casi me dislocaste el hombro. Perdóname, ¿estás bien? Sí, estoy bien. Ay, querida. Perdóname. Muchísimas, pues. Pero perdóname. Ay, Dios, ¿qué pasó? ¿Qué haces acá? Ah, estoy pensando, perdóname. ¿Pensando? ¿A esta hora? ¿Habes una hora para pensar ahora? ¿Vos? Parece que estamos de mal humor. No, no tengo mal humor. Estaba pensando porque estoy desconcertada de todo lo que me está pasando... ...porque no pensé que me iba a meter tanto en el personaje. Eso me está pasando. ¿Perdón, darling? ¿Qué pasa? Tuve una reacción de celos. ¿Qué? Tuve una reacción de celos... ...y tuve la necesidad de ir a revisar el celular del chique. Revisarlo. Justo entró al gimnasio y me encontró con el celular en la mano. No me puedes estabilizar de esta manera. No te rías. Te pasan cosas, te pasan cosas. No, porque estoy trabajando. Metételo en la cabeza. No, 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 no. Mirá, a mí no me vengas con el cuento de la investigación y del trabajo. ¿Vos querés saber los secretos de un hombre? Te tenés que meter en la tapa. Esta es la plata que cobré del cheque. Igual no te preocupes porque es el primer pago de muchos. Estuve pensando algunas cosas. Vos mejor no pienses. ¿Ok? Yo solo quiero lo que me corresponde, nada más. Lo único que te corresponde a vos es quedarte en el molde y no hacerte la loca, ¿está? ¿Eh? ¿Te podés explicar ya mismo que haces acá basura? No, estoy agarrando mis cosas. Tus cosas, tus cosas son mis cosas. Estas cosas son nuestras y el trabajo es nuestro, no tuyas. Amor, ya es que te quería pedir plata. ¿Para el casamiento? Para mí. Barry. ¿No deberías ocuparte de la compra de la casa, la boda, el civil? Digo, en vez de estar despilfarrando en caprichitos personales. Son caprichos personales. Bueno, ya está bien. Ya está bien, ya está bien. Si la boda también es un capricho personal de esta. Es un capricho personal. ¿Vos no te querés casar conmigo? No, pues lo decís, es un capricho personal de esta. ¿Vos no te querés casar? Sí. ¿Y? ¿Por qué decís así? ¿Me vas a negar que es un capricho personal tuyo? Estás eligiendo todo lo que a vos te gusta. Está bien, a mí me encanta que sea así. Oh, mi amor, ves que sos bueno y bonito. ¿Viste cómo te amo? ¿Qué vas a negar? ¿Qué vas a negar? Bueno, artecha insoportable, hinchas pelota. Igual ya se lo, ya se lo derivé a tanto, ya. Ya está. No, un beso. Andate de acá. Andate, ya que no te quiero ver más. ¡Trendor! Tulio, Tato Marín, ¿cómo te va? Sí, de vuelta en la Argentina y con ganas de verte. Nada, quiero hacerte una propuesta, ¿qué te parece? ¿Cuándo nos vemos? Excelente. Chao, hasta pronto. Gracias. Tulio. Perdón, ¿es por el tema de Walter? No, no, pero ahí estamos equivocados. Lo que Walter quiere es otra cosa, ¿eh? ¿Para qué querés hablar con el presidente del club? Mirá, es una manera de ganar tiempo. Lo que tenemos que hacer es renegociar su contrato, hacerle ganar más plata, mejorar sus premios. Mira, está bien, te entiendo, te entiendo, pero Walter se va a frustrar. Él dejó a su representante con la condición de que nosotros lo íbamos a vender afuera, no acá. No, pero él si ve que nosotros nos preocupamos, que trabajamos codo a codo, le va a ser muy bien. ¿Sabes qué vas a hacer? Vas a ir a comprar un auto lindo, lindo, lindo. Y ya lo vas a regalar. No, 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 no. No estamos en momento para tirar mantelos. Lo que no invierte no gana ni pierde. Estás tremendo, ¿eh? Soy yo, chiqui. Te quiero pedir disculpas. Te juro que no lo vuelvo a hacer. Yo no te llamo más, ¿sabes? No quiero molestarte. Llamame vos cuando quieras, hacemos así. Lindo mensajito. Quedate tranquilo, lo tenés para mañana, listo. Ok. Quédate ahí, no te muevas. ¿Por? Vos me debes una. Te acordás de Jorge, ¿no? Bueno, ahora te toca a vos. Hacé que Rey me levante el castigo porque te juro que no aguanto un minuto más en esta oficina de mierda, Laura. Está bien, está bien, tenés razón. Déjame, déjame ver qué puedo hacer, ¿sí? Siéntate, chicos, siéntate, Nino. Mi casa es vuestra casa, vamos. Bueno, ante tanta comodidad, me obligás de alguna manera a decirte que sería bueno ir al grano, ¿no? No me digas nada. Venís a hablar de Walter, estoy bien. Bueno, mirá, el tema es así. A mí me encantaría que el contrato de Walter le sumemos un par de ceros, un aumento sustancial. Sí, sí, lo que pasa es que la comisión directiva está bravísima con la plata, che. Sí, pero el gran problema que hay acá es que la comisión directiva no creo que le guste que se vaya a Italia, Walter, ¿no? Ya se te fue este chico Lalo al Palermo, a la echada menos, ¿no? Te digo dos cosas. Una es, no hay nada peor de lo que ya haya pasado. Nada peor más va a pasar. Y con 12 puntos más nosotros zafamos la temporada. Ahora igual, de todas formas, te escucho. Tengo una idea. Igual no estoy de acuerdo con vos, a mí me parece que siempre lo peor está por venir. Le damos el aumento a este chico. La comisión directiva se pone contenta. Y mirame a los ojos, tu comisión siempre va a estar. Bueno, está bien, voy a ver qué puedo hacer. Me parece muy bien. Esta noche, para festejar esto, vamos a hacer una fiesta, ¿no, Nino? Sí. Sí, fiestecita. Estás invitado, si quieres. Pero está confirmado. Confirmadísimo. Hola, amor. Sí. ¿Estás en la peluquería todavía? Ah. No, no, porque tengo reunión de comisión directiva esta noche en el club. No, no, porque tengo reunión de comisión directiva esta noche en la peluquería, ¿no, Nino, 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 Nino. Gracias. Gracias.